La Paz 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 Hay pistachos también, eh? Han salido más. Sí, cáscaras de pistachos. Por aquí hay una producción de pistachos buenísimos, en el pueblo de Bró. Ahora no podemos parar, miren que paisaje fantástico, y se dan cuenta aquí que la lava puede salir Ahí donde le da la ganas de salir a cualquier altura, ven cuántos cráteres tenemos a una cota mucho más grande Naturalmente a la izquierda tenemos la Ormina, a la derecha Catania, un poquito más adelante, vamos a ver hasta esta cruz Y hoy hace mucho calor, suerte que estamos en la curva del volcán Pero con un buen día, sin esas temperaturas tan exageradas, se tendría que ver al fondo la punta de la boda de la fulgurisula italiana, la calabria Aquí no se ve, pero cuando vamos en la Ormina seguramente la vamos a ver Ahora hace mucha calima, no se ve nada Una marietta, una marietta, hay muchas, hay muchas Nos vemos en la fulgurisula italiana Holanda ¡Vamos, vamos, vamos, mamá! Micerno Campora Tampora